La región de la sierra es una región que abarca tres municipios, el municipio de Jánico, San José de las Matas y Monción, pero también hay tres ríos importantísimos dentro de la región de la sierra, el río Mau, el río Ámina y el río Bao. Estos tres ríos le aportan el 80% del caudal de agua del Yaque del Norte. Luego de haber construido la presa de Tavera, expertos expresaron que si no se generaba una protección de la parte alta de la presa, esta se iba a sedimentar y no iba a cumplir su función. Ahí comenzaron las primeras ideas del Plan Sierra. El Plan Sierra es una alianza público-privada con el objetivo de ordenar el ecosistema y el sociosistema de la cuenca alta del río Yaque del Norte, donde entra el interés académico, el interés de un grupo de especialistas, las asociaciones y líderes de las comunidades serranas y también el Estado Dominicano. El gobierno de Francia se acerca al Estado Dominicano interesado en colaborar con el financiamiento de programas y proyectos que pudieran garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la gente conjuntamente con el rescate ecológico de estas áreas. Cuando Plan Sierra llegó aquí, lo que encontró fue muchas áreas peladas, porque la persona que vivíamos dentro de este proyecto nos dedicábamos a hacer conuco, al corte ilegal de madera. El Plan Sierra lo que hizo fue que fue recuperándose esas áreas y formando la gente para que entendiera lo que era el manejo sostenible de los bosques. Estamos plantando alrededor de 50.000 plantas por año, alrededor de 3.500 metros es lo que se saca de madera por año aquí en el área. Un gran trabajo era proveer la asistencia técnica y el acompañamiento de financiamiento y de asesoría para modificar los usos de suelo. Desde el principio de Plan Sierra estábamos buscando alternativas para mitigar el impacto de la ganadería en la sierra. Y hemos llegado a la implementación de sistemas silvopatoriles, en donde se combina árboles, pasto y ganadería de leche. Y que los ganaderos que tenían la costumbre de tener su terreno deforestado solamente con pasto, han ido aprendiendo que la buena combinación es efectiva para desarrollar un sistema que impacte menos al ecosistema de la sierra. Realmente San José de la Mata siempre ha sido una región forestada, pero últimamente se ha hecho un cambio muy importante en cuanto a la conciencia del ganadero y del campesino. Con el apoyo del Plan Sierra comenzamos con la siembra de pino. Iniciamos porque a la vez de ser un aporte al medio ambiente, también funciona como un negocio. Con esto le brindamos confort a nuestros animales y llevamos vida a nuestros campos. Se inició recolectando unos 700 litros diarios. Hoy en día actualmente estamos recolectando sobre los 20.000 litros diarios. Gracias al Plan Sierra nosotros hemos recibido muchas ayudas en talleres de concientización, de manejos. Nos han facilitado semillas de árboles, nos han facilitado los técnicos. Nuestra zona ha dado un cambio bastante grande. O sea, un 85% de los ganaderos están sembrando árboles. Y a que podamos preservar nuestras cuencas de agua. Los primeros cuatro años hubo un énfasis muy, muy grande en la tarea de educación. Eso implicó formación de maestros para que aprendiesen de salud ambiental, ecología, nutrición humana, gestión de la nutrición familiar. Eso implicó un trabajo grande en salud porque había un gran deterioro de la salud de las familias. Hemos trabajado desde el inicio del Plan Sierra el saneamiento ambiental, el manejo de desechos sólidos. Y hemos sido muy exitosos con ese programa porque ya ha sido asimilado por la población. El alcalde de San José de las Mata, el alcalde de Jánico, el alcalde de Monción, ya han asimilado el programa. Y la sierra es considerada como la región más sana, más limpia. Usted va a los municipios y no ve en basura. Nosotros como mujeres salíamos a hacer recolección de basura por las calles porque había mucha basura en los alrededores, en los callejones. Y cuando nosotros salíamos, esos grupos de mujeres a recoger basura, no boceaban la gente en el pueblo. Y así nosotros logramos que toda la comunidad de La Placeta se involucrara en lo que es ahora basura cero. Las mujeres que trabajan en basura cero están reciclando, están haciendo mucha artesanía y van menos basura. A los desechos ya no les llamamos tanto basura, sino les llamamos materia prima para trabajar. Se comenzó a trabajar en la identificación de espacios para acueductos. Ese es uno de los grandes dramas que encontramos en la sierra. Familias caminando dos o tres kilómetros para llevar el agua a la casa. La vida de nosotros antes de tener el agua era una vida bien en Jesucristo porque así es lo que hizo. Pero directamente era un asunto duro por el motivo que usted coge por ahí para abajo. No era fácil usted de ayer nai y cuando de continuo un muchacho se vive en la burra. El logro que hemos tenido y la felicidad que tenemos es que la burra tiene la naiga así. Porque la burra estaba suerte y el muchacho viniendo a la escuela es decir que estaba descansando. Tenemos que cuidar el acueducto para que cuando el plan sierra pase en años y años y quizá yo no esté vivo. Y vengan a que digan no, pero esta gente valoraron la mano amiga que nosotros le dimos. Yo ayer que yo no he hecho nada, que yo no trabajé nada, que tiene más valor, yo metíme abajo la llave que lo que yo he hecho. Yo por mi parte, desde ahora mismo, doy por seguro que el plan sierra va a matar viento y tiempo. Este proyecto de la comunidad inicia cuando un grupo de personas organizadas en Estados Unidos comienza a ver la necesidad que tiene la comunidad de ver cómo nosotros mejoramos la calidad de vida, pero también la calidad del recurso de agua que recibía la comunidad. Pero había un propósito en común, específicamente ya en la gente que tenía más visión de futuro, y era organizar toda esa agua, que no solamente fuera la tubería particular que llegaba a cada vivienda, sino que llegara agua, pero que llegara de calidad. En la parte de cambio de uso de los suelos, también hemos trabajado en la agricultura familiar. Son pequeños sistemas de producción con prácticas agroforestales, prácticas de conservación de suelo, y en los casos posibles también pequeños sistemas de irrigación para que los campesinos puedan producir alimentos para consumo y los excedentes venderlos. He tenido mucha experiencia con plan sierra, me ha ayudado mucho. Vinieron y me ayudaron a hacer las represas. Entonces, con este sistema que ahora se va a poner aquí, que está en proyecto, ya en esta semana que entra, creo que arrancan conmigo. Sí, de riesgo. Entonces, aquí que yo, creo que voy a avanzar un poco más. Trabajamos con programas de producción de plantas, reforestación, pero no solo con maderables, reforestación con café bajo sombra, introducción de plantaciones de frutales y de otras especies, todo esto dirigido a cubrir el suelo. Desde que inició el plan sierra, he estado pendiente de la repoblación, de los árboles, medio ambiente, protegerlo con frutales o café. El primer café, de los primeros cafés secaturra que yo sembré, fue con un apoyo del plan sierra. También estamos trabajando con la promoción del ecoturismo, como un medio de que las familias aprecien lo que implica un ecosistema organizado, que también puedan disfrutar de los paisajes serranos, pero dentro del mismo esquema, con el menor impacto posible en el suelo y en el bosque. Aunque podemos considerar, y de hecho hay evidencia de que el plan sierra ha sido exitoso en sus ejecuciones, pues tenemos retos pendientes. Las poblaciones de la sierra hay que garantizarle su permanencia sostenible, o sea, debemos de crear mecanismos de generación de riqueza sin deteriorar el entorno. Con la AFD estamos trabajando, trazando lineamientos para un posible plan sierra 3. Y con el Estado Dominicano, ver cómo se extienden y se mejora esta experiencia, no solamente con la cuenca Yaque, sino con las otras siete grandes cuencas que componen el territorio dominicano. ¡Gracias!